El Pueblo de la Hermida Son las 7 de la tarde, salgo del Pueblo de la Hermida hacia el Collado de Osina por encima de Vejes a subir Mañana quería subir a Bibaquer a la cumbre del Salmelar Bueno, el cielo está nublado, parece que va a llover, no, no Un poquitín llovizmeaba ahí a la entrada del desfiladero Pero bueno, las previsiones no es que vaya a llover apenas Así que bueno, a ver qué tal me sale la cosa Bueno, vamos a ver qué tal me sale la cámara No, 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 no No, 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 no No, no, no